Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También los puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave PepeBasTV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito con el Pastor Pepe Bas. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornilios, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org En este programa te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Por último, tiene que ver con la meta de Él, por Él y para Él. La gloria de Dios. Dios es el objetivo, es para Él. Todo aquello que no tenga su finalidad en Dios va a perecer, mis amados. Todo aquello que diga, yo tengo talento para esto, yo quiero servir, yo quiero donar mi tiempo para la obra de Dios, pero la dona un domingo, dos domingos, tres domingos, pasa un mes, cuatro meses, pero después te quemas, porque lo estás haciendo con tu propia fuerza, y después, ay, necesito un break, necesito una tregua. ¿Verdad? Todo va a perecer. Escuchaba a su pastor esta mañana diciendo, ¿Verdad? Que no todos, no todos, la carga de Dios, y poniéndolo en este contexto, ¿Verdad? La carga de Dios, que Dios ha puesto en nuestras vidas, por causa de esa carga, nos lleva a hacer cosas que no todos están dispuestos a hacer. No todos estamos dispuestos a desvelarnos, o desvelarnos, o pasar por ataques espirituales. Cuando Dios llama al sagrado ministerio, prepárate. Esto no es, esto no es un asunto de reconocimiento, popularidad. Esto no es un logro o éxito personal. ¿Sabes lo que es? Esto es un llamado a morir. Esto es un llamado a estar en la, a estar en, cuando tú estás en una encrucijada, el reino de Dios, proclamando el reino de Dios, y vienen los ataques del enemigo, de Satanás contra ti, que se manifiestan en las siguientes maneras. Se manifiestan en oposición, se manifiestan tentaciones, se manifiestan enfermedades, se manifiestan en cansancio, se manifiestan, ¿Saben que el Instituto Barna, que es un instituto importante, que hace estudios de estadística? Dice que la, que el tiempo, la longevidad promedio de un pastor en los Estados Unidos de América, ¿saben cuánto tiempo es? Cinco años. Cinco años, porque, o se queman, porque están cansados, exhaustos físicamente, mentalmente, emocionalmente, se queman, porque, o porque han cedido a tentaciones, por muchas razones. Cinco años. Y por eso que vemos cada vez, más iglesias, cerrando, y todo ese tipo de cosas. Pero quiero decir una cosa, si Dios te está llamando, y ese llamamiento es real, ¿sabe qué? Dios pone el sentir, el querer, como el hacer. Dios te pone un corazón dispuesto, Dios te pone a ti, te equipa, y te prepara, y te da la estamina necesaria, para que tú puedas presentarte delante de Dios, y reconocer que primeramente, tú eres insuficiente por ti mismo, que solamente por el poder de su Santo Espíritu, la palabra es lo único que te puede equipar a ti, y ¿sabes una cosa? Y el enemigo y las cosas van a querer venir como dardos, de maneras tan sutiles, o de maneras tan abiertas, y Dios te va del poder, por medio de su Santo Espíritu, para ir contra todas las asenchanzas del enemigo. Porque es una guerra de reinos, el reino de luz, y el reino de las tinieblas. Pero ¿saben una cosa? Romanos capítulo 8, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos llamó. Reiterando Filipenses 1.29, ya terminando, a vosotros os es concedido la causa de Cristo, por la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Qué implicación tiene esto en nuestras vidas? Dijimos que Jesús tomó forma de siervo, siendo Dios, tomó forma de siervo, lo cual vino a servir. Pero ahora, aquel que tomó forma de siervo, se humilló, fue exaltado, fue glorificado, ha sido glorificado, aquel que vino a servir, ahora es servido, por todos nosotros. ¿Cuál es la otra implicación? Que nosotros somos partícipes, del gran honor de servirle, a Dios. Y tercero, como iglesia del Señor y cuerpo de creyentes, somos participantes de la revelación progresiva, del plan redentor de Dios, en Cristo Jesús. Vamos a ponerlo de esta manera, eso suena bien teológico, ¿verdad que sí? Sí, bien profundo. Desde el libro de Génesis, Dios comenzó a revelarse, por medio de pacto, el pacto que hizo con Abraham, que de tu descendencia, haré una gran nación, Isaac y Jacob, y lo ratificó, a través, dándole la ley a Moisés, y lo ratificó, a través de los profetas, y los hombres de Dios, en el Antiguo Testamento, la promesa anunciada, cumplida en Cristo Jesús, y ejecutada en Cristo Jesús, anunciada por Juan el Bautista, y viendo a Jesús equipando a esos discípulos, durante sus tres años de ministerio, pero Él entregándose a sí mismo. Y luego, en Pentecostés, el Espíritu Santo, manifestando, glorificando a Cristo Jesús, y luego levantando a hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, a través de la historia de la iglesia, donde la iglesia, sufrió persecución, a causa de Cristo, fueron perseguidos, pero por medio de la persecución, el Evangelio fue, llegó a todos lugares, y nosotros somos participantes, se nos ha dado, la palabra del Evangelio, en la vida de Cristo, que a nosotros nos ha sido dado, por medio de la revelación, de Cristo Jesús, en su palabra, el Espíritu Santo, ahora nosotros podemos proclamar, las inescrutables riquezas, así que somos participantes, de toda esa historia progresiva, juntas con todos esos hombres y mujeres de Dios, nosotros participamos con ellos hoy día, y eso es de gran honra, bendito el Señor, finalmente, como aplicación y exhortación final, lo vamos a ver en este mismo pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ¿cómo saber, el llamado de Dios específico, en qué capacidad Dios te ha llamado? Tú dirás, yo recibí al Señor, pero yo no sé todavía, yo no sé, a qué Dios me quiere llamar, específicamente al servicio de Él, yo no sé, yo no sé cómo hacer las cosas, ¿saben lo que nos dice Filipenses 2.12? Ocúpate en tu salvación, ocúpate en tu salvación, no significa que tú vas a hacer cosas para tú ser salvo, tú has sido salvo por aquello que hizo Jesús en la cruz, ya Él lo hizo, pero tú te ocupas en tu salvación, en ese crecimiento, en esa madurez tuya, en Cristo Jesús permaneciendo en Él, número 2, Filipenses 2.16, asidos de la palabra de Dios, o en otras palabras, echa mano de la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, que la palabra de Dios, sea, la base, sea, el móvil, sea, la fuente, a través, la guía, a través de la cual, tú te mueves, y tomas decisiones, no solamente de tipo espiritual, decisiones en tu vida, en lo natural, en la manera en que tú te conduces, con tu esposo, tu esposa, la crianza de tus hijos, tus finanzas, tu lugar de empleo, la manera en que tú te conduces, como ciudadano de este país, o como residente de este país, o como persona que eres, vives en una sociedad, donde tenemos que vivir, y tenemos que cohabitar, con otras personas, como tú te conduces, como la gloria de Dios, está siendo vista, pero eso es, porque la palabra de Dios, vive en ti, y se manifiesta en ti, Tercero, con los filipenses 2.18, regocíjate, en tu Señor, junto a los santos, no pierdas el gozo, no pierdas el gozo, que tu fuente de gozo, y regocijo sea, en Cristo Jesús, como primo de su pastor José, puedo dar fe, que el llamado de Dios, a su vida, ha sido una jornada, como dijimos, un proceso de continuo, que comenzó, desde su conversión, su llamado, y continuará, hasta el día de su venida, o hasta el día, que él nos venga a recoger, y ahí, yo me incluyo, y ahí, nos incluimos todos nosotros, amén, ¿cuánto lo podemos decir? Pero eso no se limita, a los que estamos, en una capacidad ministerial, Dios desea, llevar a cabo, en tu vida, esa misma obra, y todo comienza, por conocer, y reconocer, a aquel, que te ha concedido, el creer, y el padecer por él, y luego, camina, e identifícate, con el sentir de Cristo, el sentir del siervo, el sentir, de hacer tu humilde, el sentir, de querer morir, por, por la causa de Cristo, pero al mismo, al mismo tiempo, ser, exaltado, ser, glorificado, de participar, y de disfrutar, y de regocijarte, de la gloria, exaltación, de Cristo Jesús, y que en eso, tú hayas, toda tu plenitud, como última pregunta, reconoces, que el poder, de creer, y padecer, por la causa de Cristo, es un honor, que te ha sido concedido, que vas a hacer con él, y ese es el reto, padre, en esta mañana, delante del trono, de tu gracia, estamos, reconociéndote a ti, solamente, dependiendo de ti, señor, y sabiendo, que tu palabra, es, la única fuente, que nos puede, fortalecer, que nos puede, que nos puede, se puede establecer, en cada una de nuestras vidas, señor, señor, bendice, a la iglesia, Pozo de Esperanza, bendice, al pastor José, bendice, a su esposa Carmen, a Carlos, y Angélica, bendice, a la siguiente generación, los hijos, de sus hijos, que sean, bendice, ese legado, en Cristo Jesús, en su vida, y aún así, el legado que tú has, el depósito que tú has establecido, en esta congregación, en el nombre de Cristo Jesús, por amos, amén, amén, amén. Queremos ofrecerte los dos álbumes musicales, producidos por el pastor Pepe, Adoramos T, que es un álbum instrumental con himnos, en el que pastor Pepe, interpreta el violín solo, es una joya musical, que no querrás perderte, también está el álbum titulado, Soberano Rey, en el que el pastor Pepe, y su esposa, Iva, interpretan cánticos originales, de adoración, ambas producciones, las puedes ordenar, para descargar, en la descripción, de este episodio, encontrarás los enlaces, para ordenarlos, de esta forma, estás ayudando a que, pastor Pepe en la red, llegue a más personas, con el mensaje, en español, de esperanza y verdad, por medio de Jesucristo, hola, a mi querida comunidad, y red de seguidores, de pastor Pepe en la red, gracias por seguirnos, y por esta gran audiencia, que se está uniendo, a la gran familia, de pastor Pepe en la red, mándeme un comentario, suscríbete a ese canal, si no lo han hecho todavía, y compártelo con sus amigos, apriete la campanita, les esperamos, este programa, fue presentado, por comunión de vida, iglesia hispana, en la ciudad de Cornilios, Carolina del Norte, visita nuestro sitio, en la red, www.comuniondevida.org, esto fue el programa de, Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz, ayúdanos a crecer, nuestra comunidad, en las redes, suscribiéndote, al canal de YouTube, de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic, en la campanita, y compartiéndolo, con otras personas, síguenos en Spotify, Apple, Google, y en todas las plataformas, de podcasts, también nos puedes buscar, en Facebook, Instagram, con la clave, Pepe Vaz TV,